Aproximadamente medio millón de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires hacia Plaza de Mayo para manifestarse en contra de las políticas económicas del primer mandatario argentino Mauricio Macri. Si bien durante 2016 se desarrollaron una serie de protestas encabezadas por la Central General de Trabajadores, la última del pasado martes 7 de marzo, se trata de la primera medida de fuerza convocada de forma articulada entre sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos del arco opositor. Nuestras pequeñas industrias que son la base del desarrollo de nuestro país están cerrando, los despidos son cientos día a día. Yo soy docente, ayer estuve en la marcha, no solamente hablamos de salarios sino que estamos hablando de otros derechos para otros compañeros de educación como para otros compañeros trabajadores que se están perdiendo. En un marco de fuerte descontento social se espera el llamado a un paro general contra el gobierno nacional argentino para las próximas semanas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, en el último año se produjeron cerca de 250 mil despidos y suspensiones, 70% en el sector privado y 30% en el sector público. Las cooperativas desde el 2003 han sido el carro de bomberos que sirvió para sacar a muchos compañeros del desempleo. Y si estas políticas afectan al pueblo trabajador, los primeros que caen son las cooperativas porque son en el sistema productivo el eslabón más débil. En lo que respecta al salario, la Argentina fue el país de la región donde el salario mínimo perdió la mayor capacidad de compra en 2016. Era inevitable. Desde el primer día Macri vino a aplicar un programa económico neoliberal. Eso implica caída, obviamente, de los salarios, caída del consumo, pérdida de mercado interno, desindustrialización, endeudamiento. Son todos procesos que tardan un tiempo en actuar pero indefectiblemente le pegan al campo popular, le pegan a las grandes mayorías, a los laburantes, a las clases medias, a los jubilados. La actividad económica en general se ha visto fuertemente afectada, se ha contraído la demanda efectiva, se ha contraído el mercado interno. Tenemos registrados más de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido y una afectación del salario real superior promedio al 6%. Esto responde al contexto inflacionario que afecta los bienes y servicios a nivel general, con aumentos interanuales de entre el 41 y 43%.